Y esto es tu grupo Tengo algo que decirte que pa' mi es muy importante Ay, me muero de la pena, pero tengo que decirte Ay, me muero de la pena, pero tengo que decirte Cuando paso por tu casa me quito los calcetines Para que no diga tu mamá Que me rugen los patines Las limonadas verdes Las verdes limonadas Cuando paso por tu casa me echo todas las opciones Para que no diga tu mamá Que rugo como los grandes Las limonadas verdes Las verdes limonadas ¡Sacaré! Tengo algo que decirte que pa' mi es muy importante Ay, me muero de la pena, pero tengo que decirte Ay, me muero de la pena, pero tengo que decirte